¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como estáis viendo, empezamos directamente en el coche y como habéis podido leer en el título, vamos de camino a la peluquería. Este vídeo lo estaba haciendo principalmente porque no tengo nada, ¿vale? Lo que es decir, nada, para subiros el viernes y no quería dejaros el viernes sin vídeo. Creo que para la semana que viene, crucemos los dedos, podré tener ya los tres vídeos. No las tengo todas conmigo porque, casualidades de la vida, el miércoles me voy de viaje a Nueva York, a Generation Beauty. Entonces tengo que hacer muchas cosas a la vez y no estoy muy segura si me va a dar tiempo, pero si no es la semana que viene, ya la siguiente sí o sí volveremos con los tres vídeos a la semana. Se me está alargando más de lo que yo pensaba porque mi idea era lo que es en el momento de venir la mudanza para arreglarlo todo y ponerme a grabar directamente, pero está siendo bastante complicado y difícil. Pero nada, la mudanza me vino el martes por fin, tengo ya la mayoría de las cajas, todavía hay algunas que me faltan por buscar, pero la mayoría las tengo ya localizadas. Hemos estado abriendo paquetes, esa habitación parece un desastre. Estoy grabando parte del episodio 3 serial de lo que es la habitación de maquillaje, que espero subirlos en una semana que viene, porque estoy entre todas las cajas, todas las bolsas, así que os estoy grabando como pequeños clips y ya luego enseñaros un poco cómo termina. Y mi idea es haceros ya un vídeo como final, 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 con lo que es ya, cómo ha quedado más o menos la habitación, con los cuadros y esas cosas. Pero de momento estoy intentando averiguar dónde pongo cada cosa de maquillaje y cada vez que parte que lo tengo organizado sale otra pedazo de caja con mucho más maquillaje y llega un momento que es como... no me lo puedo creer. Pero bueno, así que en ese estado llevo como dos días arreglando la habitación de maquillaje y ahora esta tarde, pues como iba a la peluquería y mi idea es hacerme un poco el cambio de look, he pensado que a lo mejor os interesaría veniros conmigo y enseñaros un poco cómo es el proceso. Así que vamos ya de camino y mientras pues os ponía un poco al día de cómo está ahora mismo mi vida. Mi vida ahora mismo es un poco caos con todo lo que hay de cajas y todo. Espero que entre... hoy ya no, pero mañana por lo menos, entre mañana y el sábado pueda tenerlo casi todo organizado y el domingo empezar a grabaros ya parte de los vídeos y así pues tenerlo todo subido por lo menos la semana que voy a estar fuera en Nueva York, que les pueda dejar todo lo mejor planificado posible. Y sí que os quiero grabar vlogs en Nueva York, ¿vale? Os haré vlogs diarios que lo más seguro suban al canal de vlogs y los vlogs del evento de Generation Beauty, lo que sea... voy a intentar ir viernes y sábado, ¿vale? Porque el domingo tengo cosas que hacer y no voy a ir al evento, pero lo que sea viernes y sábado lo grabaré también en un vlog y lo subiré aquí al canal principal, ¿vale? Pero esa es mi idea principal. En el viaje se va a venir conmigo mi querida madre, ¿vale? Echamos mucho de menos Estados Unidos, así que en el momento de decirle, oye mira, tengo que ir porque de primera se iba a ir sola, le dije, oye mira, tengo que ir a Nueva York, te vienes conmigo y no te lo dudo ni dos segundos. Así que vamos a irnos a las dos para allá. Tengo algunas cosas planeadas para los días previos a lo que es el evento porque el día del evento obvio ya no puede venir conmigo, pero sí que tengo algunos sitios que ya no ha podido ver en las veces que habíamos ido a Nueva York y algunas cositas que quiero hacer y sitios de visitar. Así que he planificado un poco los días que vamos a estar antes del evento y también los días después del evento, los dos o tres días que estemos allí hasta que volvamos para acá. El segundo día o el tercer día ya que me maquillo, que tengo un segundo para maquillarme, algo, no mucho, pero algo y estoy deseando tenerlo todo organizado y poder sentarme tranquilamente y aparte de grabar poder maquillar y volver un poco a la rutina porque de verdad que se echa de menos y he hecho de menos también el poder estar ahí sentado con vosotros hablando y comentando las cosas pero nada, espero de verdad que no os importe y que me deis un poquito más de tiempo hasta que ya pueda volver y nada más. Voy a cortar aquí la cámara que estamos a punto de llegar ya a la peluquería y ya cuando lleguemos allí os enseño un poco el proceso y todo lo que hagamos en el cambio de luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues ya estamos de vuelta en casa, al final no he grabado nada justamente cuando hemos terminado porque como no había mucha luz en el coche he decidido esperarme a casa y que me vierais un poco como quedaba el cabello con lo que es la luz artificial y luego os quiero incluir un clip de mañana por la mañana que lo grabe de cómo se ve el cabello con la luz directamente del sol, ¿vale? pero la verdad sí que os puedo decir que me ha gustado muchísimo el color, aquí de momento en mi casa ha triunfado, ninguno me ha mirado con cara rara, mi padre no se ha enterado pero lo de normal no se suele enterar cuando me hago los cambios de color de pelo, pero a mí la verdad es que sí que me ha gustado muchísimo el tono y también según como vaya incidiendo la luz pues se va viendo un tono u otro tono, me ha gustado muchísimo, si escucháis algún sonidito de fondo es que están los perros andando y se escucha mucho con las putas, pero bueno, así es como ha terminado el cabello, ahora lo más seguro hay gente que os guste y gente que no os guste, lo mismo pasó cuando me teñí el cabello de grillo, ya sabéis la parte de abajo, hubo a mucha gente que le gustó y también hubo a muchísima gente que no le gustó, pero esto siempre hay que tener algo en cuenta, que lo más importante es que le guste la persona que lo lleva y yo como soy la que lo va a llevar y me encanta y la gente que a lo mejor no le guste, pues en un par de vídeos a lo mejor ya os acostumbráis a verme con este tono y luego cuando cambie pues querréis que vuelva, porque incluso ha habido gente que me ha pedido que por favor vuelva al gris después del boom que se montó con ese pelo. En caso de que os interese, aunque ya os he presentado a Raquel en muchos otros vídeos, os voy a dejar toda esa información en la cajita de abajo para que la podáis seguir en las redes sociales y todo y podáis ver un poco también su trabajo y sobre todo otros colores que hace, que no solamente hace lo que son los looks naturales sino que también hace tintes de fantasía y esas cosas. Y en caso de que os interese, el tinte que llevo puesto ahora mismo también es el Lumen, como el tinte que llevaba de gris. Este tipo de tinte lo que va a hacer es que aguante muchísimo más el color, mucho más de tiempo vivo y que no te va a gastar replicando cada cierto tiempo, cada varios lavados, ¿vale? Así que la verdad es que es un tratamiento que deja el pelo súper suave, muy hidratado y sobre todo con la decoloración que hace Raquel, que no utiliza ningún tipo de calor ni nada, sino que simplemente espera un poco hasta que haga efecto lo que es en mi cabello, el cabello no se nota nada dañado y tengo el cabello súper suave y bastante hidratado así que me gusta porque cada vez que me hago algún tipo de tinte con ella por lo menos sé que el cabello no lo voy a sufrir, como ha pasado en otras ocasiones que al final he salido con todas las puntas que tengo que volver a cortármelos y en este caso siempre he salido con el pelo súper suave y se nota muy bien que está muy bien cuidado y no está nada maltratado. Así que en caso de que vengáis por aquí por Madrid y queréis haceros algún tipo de cambio o queréis cogeros el tinte, tanto tintes normales como tintes de fantasía os la recomiendo de verdad 100%, os dejo todos los dedos como os he dicho en la cajita abajo. Antes de irme os voy a hacer un pequeño repaso de la beauty room, sobre todo antes de que se me acabe la batería de la cámara y espero que en el próximo vídeo que veáis por lo menos sea esto porque si tengo suerte todo este desastre lo tendré recogido pronto así que el próximo vídeo que veréis será el episodio número 3 de creando mi habitación de maquillaje. Voy a enseñar un poquito el desastre que tengo ahora mismo y ya luego el resto lo veréis precioso y perfecto. Esto es un poco lo que tengo que ir colocando, el espejo este de aquí lo quiero pegar en la pared así que ahora mismo todavía está en la mesa. Todo esto de aquí lo tengo que ir rellenando, aquí tengo pintalabios, vídeos que tengo que hacer bastantes cosas que tengo que ir retocando y luego aquí también tengo otra caja que tengo que ir rellenando y esto que me lo enviaron de Benefit el otro día y es súper cuco, que es del nuevo set que han sacado ahora mismo con todos los productos de cejas y es precioso y de momento pues se ha colocado aquí y luego en algunos de esos cajones pues ya empieza a haber maquillaje, ¿vale? Tenemos aquí algunos sencillitos y luego se abre el de arriba y tengo todas las pestañas, está súper bien y luego en este de aquí pues tengo o estoy empezando a colocar parte de iluminadores, coloretes, bronceadores que todavía faltan muchos y ya por aquí tengo las paletas que estas no están colocadas, ¿vale? las voy a ir echando todas aquí hasta que las coloque y justamente abajo tengo lo que son bases de maquillaje y primer que este es el que más he ido colocando, pero es que se abre todo y me encanta y ya por lo demás esta es la parte en la que me estoy maquillando ahora mientras que tengo que salir o algo maquillada me maquillo aquí, ordenador por fin y ya está en la zona supuestamente de trabajo, ¿vale? que en algún momento será zona de trabajo pero nada, aquí también tenéis aparte un pequeño update de cómo tengo la habitación de maquillaje y espero que en el próximo vídeo lo podáis ver todo completamente, lo que es por lo menos colocado, ¿vale? la decoración a lo mejor lo dejo para un vídeo final, pero por lo menos que esté todo completamente colocado y que no me agobie tanto entrar a esta habitación ahora mismo, que sea un sitio de paz y tranquilidad y calma y pueda sentarme y ponerme a grabar con mis focos, con mi mesa y con todo, ¿vale? así que nada más, espero de verdad que os haya gustado acompañarme en el día de hoy si os ha gustado este vídeo por favor no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal para que estéis atentos a los próximos vídeos que vayáis subiendo y también al acabado final de esta Beauty Room como siempre os recuerdo que en la parte de aquí abajo tenéis los dos links directos para poder suscribiros tanto al canal principal como al canal de vlogs y por aquí os voy a dejar los dos últimos vídeos que he subido así que nada, nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!